Los dirigentes del Comité Cívico de Achacachi están aprehendidos en celdas policiales por el secuestro de Modesto Clares. El Ministerio Público ordenó la aprehensión de Estel Larrazabal y Pedro Vilca, dirigentes del Comité Cívico de Achacachi. Ellos están acusados de secuestro, jugación de libertad y coacción. Esto por la retención del dirigente de los denominados Puntos Rojos en los bloqueos de la carretera Copacabana en septiembre. El mismo señor Clares dijo con claridad que no se encontraba secuestrado. Entonces estamos hablando ante un hecho inexistente, ante un hecho que no ha suscitado y no se han seguido los pasos para realizar una debida aprehensión. La Comisión de Abogados que defiende a los dirigentes anunció que presentará una acción de libertad porque consideran ilegales aprehensión. Estamos coordinando con la familia a objeto de que puedan acabar documentación a fin de acreditar los riesgos procesales que normalmente la fiscalía los interpone en la imputación. En ese entendido hoy estamos coordinando para la familia para que estos documentos sean presentados a la brevedad posible. El conflicto en Achacachi se inició en febrero con hechos violentos y quema de bienes del alcalde Edgar Ramos, a quien las juntas vecinales de ese municipio acusan de actos de corrupción. Hasta el momento hay más de 20 personas privadas de libertad.